Bueno, estamos con el papá de Dani García, listo para la pelea de este fin de semana y díganos, lo veo muy confiado, ya diciendo que su hijo va a obtener el título, ¿por qué está tan confiado? Porque Morales tuvo su tiempo, no estoy diciendo que él está viejo, no está viejo, pero él tuvo su tiempo, 10 años atrás y la cosa es que él está dependiendo de knowledge, ¿cómo tú vas a tener una persona con knowledge? I mean, Dani también tiene knowledge y Morales no lo va a quitar a Dani, esta es una época nueva de boxeo, esta es una época de boxeo del futuro, que Dani es uno de ellos, él tuvo su tiempo ya. Yo entiendo el punto de la generación y las nuevas generaciones, la agilidad que puede tener Dani, pero también tenemos que ser muy honestos, que la técnica tiene mucho que ver en el boxeo, ¿cómo reciba los golpes y cómo conecta los golpes? ¿Cuál es la ventaja que tiene Dani específicamente? No solo la fuerza y la velocidad. Exacto, ok, pues la ventaja que Dani tiene es que la juventud es una, la juventud es una que va a dominar y Dani es pegador, te pega con las dos manos, te pega con la derecha que te pega con la izquierda, entonces sí, tú dices que la experiencia sí, Dani también tiene experiencia, él tuvo mucho amateur background, él fue uno de los, del 2008, fue el octene, olímpico octene, no pudo ir a la olímpica porque fue politics, política, pero Dani es un peleador muy inteligente también, y lo verán, todavía hay muchos doubters, yo creo eso, pero lo verán el sábado, se va a probar en el ring. Dice que hay mucha gente que duda y lo vamos a ver en el ring, es una pelea interesante sobre todo por lo que acabamos de escuchar de la conferencia de prensa, finalmente, pues unas palabras para que la gente que no ha comprado sus boletos o la gente que todavía no está lista a pelear a la pelea, que no creen la pelea, porque hay quienes creen que es una pelea fácil para Morales, aunque no lo es. Ok, pueden pensar lo que quieran pensar, pero Maestro 24, compren sus boletos y vengan a ver, para que vean live, no tenga que ver en televisor para que nadie le cuente, vengan para que vean el nuevo campeón del mundo, WBC World Champion, Dani García, va a ser campeón nuevo en el 24 de marzo, gracias. Gracias señor García. Gracias a usted.